Desde su llegada al gobierno de NEDA en 2007, la Corporación Municipal estuvo en conversaciones con la anterior xunta para conseguir llevar el bus al puntal, algo que parece que está a punto de llegar después de las reuniones que han mantenido con los nuevos representantes del organismo autonómico. Ayer llegaba una solución provisional con la empresa adjudicataria y tranvías de Galicia. Para implantar un bus tipo puente, una solución provisional para que desde enero se aumente este servicio a los vecinos del puntal en tanto en cuanto no llegue a la negociación definitiva con tranvías y con arriba. Desde el gobierno de NEDA quieren dejar claro que esto lo han conseguido ellos, sino los que ahora se manifiestan públicamente y piden la creación de una comisión para este tema propuesta denegada por la Corporación Municipal. Se pide una convocatoria de un pleno extraordinario para levar a cabo este viernes e como tema, como orden do día, se pide creación de una comisión formada por los representantes dos grupos con representación no Consello e representantes dos vecinos. Vamos a ver. Ahora, a día de hoxe, eu son nativo de NEDA. Nacín allí. Ando todos los días por NEDA. Nunca vi un buso a puntal. Nunca vi unha manifestación. Nunca vi un corte de tráfico. Nunca vi nada. Fue un concejal do 95 a 99. Gobernei co anterior regidor que saleu. Eu nunca oí en falar do buso a puntal. Pero no, é que do buso a puntal se fala agora? Vi un mes para aquí. Seijo, además, recuerda que en 2004 se celebrou un pleno extraordinario en el que se votou a adhesión de NEDA al plan de transporte metropolitano, algo para lo cual los nacionalistas, que ahora dicen apoyar a los vecinos del puntal, votaron en contra. La segunda muestra de Cinema y Sociedad regresa este fin de semana a Ferrol. En esta ocasión, las citas con las proyecciones de películas y mesas redondas se repartirán entre el Teatro Jofre y también el campus universitario de Esteiro. La violencia de género o la inmigración serán algunos de los temas principales que se abordarán tanto las películas como las mesas redondas. La muestra Cinema y Sociedad nace para crear una nueva actividad social más y para dinamizar culturalmente nuestra comarca. Con la proyección este viernes en el campus de Ferrol de retorno a Hanlasa se abre este ciclo, que se prolongará hasta el 4 de noviembre. El Teatro Jofre para la proyección de películas y el campus de Esteiro para las mesas redondas en las que se analizarán temas relacionados con la igualdad, la violencia de género e la inmigración. Son los dos escenarios elegidos. O que tratamos de hacer foi que esta zona, Ferrol, a comarca, fuera un referente a nivel de cine e a nivel de temática social. Sabemos todos que a comarca destaca moito por o seu traballo a nivel social en todos os concellos e aquí sobre todo en Ferrol. En esta edición, Conxeito ha contado col respaldo económico del Concello de Ferrol a través de la Concejalía de Cultura y también de la Junta de Galicia. El delegado territorial, Diego Calvo, confirmó el compromiso del Ejecutivo Autonómico para próximas ediciones de esta muestra. Unha iniciativa na que as administracións, así e tamén o fallo do Concello, temos que apoyar e temos que estar ao lado deste tipo de iniciativas. Primeiro porque, además, esta iniciativa, o seu compromiso cinema-sociedade é evidente, pero tamén é máis que simple proyección de películas, porque están esas mesas redondas sobre temas sociais que son sempre de interés. As proyecciones se realizarán en horario de mañana e de tarde e o acceso é libre e gratuito. En esta edición se entregará, el próximo miércoles, unha mención especial a la Asociación de Directores y Creadores Crea, un premio con el que se reconoce el trabajo de estos profesionales gallegos. E hoxe, en nosa sección do Concello Informal, les hablamos de unha nova oficina con a que cuenta a Casa Consistorial. É unha oficina de atención ao cidadano en materia de seguridade e tráfico. Os veciños de Ferrol contan a Casa Consistorial cun novo servicio. Tratase dunha oficina municipal de atención cidadá en materia de seguridade e tráfico. Coa apertura deste novo servicio, faixe efectivo o anuncio realizado polo goberno local coincidindo coa presentación do novo plan municipal posto en marcha para mellorar a efectividade do corpo da policía local e a prestación do seu servicio a cidadanía. A nova oficina presentase como un punto de referencia informativo para recoller as demandas, queixas e consultas realizadas polos Ferrolans e tamén para ofrecer unha mellor resposta. Así, a Administración local facilitará todo tipo de información e trámites aos cidadans. A nova oficina tamén posibilitará a tramitación de reservas de vados que antes da apertura de esta se realizaba exclusivamente no cuartel de Sanxuan. Tamén se recollerán as peticións de sinalización plantexadas polos veciños do municipio e recuperarase neste espazo o servicio de osetos perdidos. A oficina atopas en a planta Baixa do Concello e está atendida por un policía local. O horario é de nove da maña a dúas da tarde de Luns a Benres. E tras 20 días de paro, os camioneros e a empresa concesionaria do traslado do carbón até a empresa Endesa en Aspontes han chegado a un acordo. Empieza o traslado de tráfico de camiones con o traslado de máis de 460.000 toneladas acumuladas de carbón no porto exterior. Finalmente, se ha chegado a un acordo. Este ano, a empresa concesionaria do servicio se encargará de pagar 3,50 céntimos de euro por la tonelada e o ano que viene, en 2010, 3,53 céntimos de euro por la tonelada. Así, con esta información, damos paso ao tráfico de mercancías en el puerto. METEBALIZA, como sempre, nos ofrece la información meteorológica. Mañana, as bajas presiónes se acercarán nuevamente a Galicia. Tendremos intervalos nubosos e milliós. débiles durante la mañana y por la tarde tenderán a remitir. Las temperaturas no tendrán cambios significativos y los vientos soplarán de componentes sur moderados en el litoral atlántico y flojos en el resto. En Ferrol, intervalos de nubes a lo largo de la jornada con cielos más abiertos por la tarde, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso, viento moderado del sudoeste durante toda la jornada. Lo más destacado del día a continuación en Titulares. A 48 horas para someter a votación el pliego de construcción del Centro Deportivo de la Plaza de España, la oposición no revela su voto. El canon sigue distanciando los del gobierno local. El Consejo de Ferrol diseña un plan especial de tráfico con motivo del Día de Todos los Santos. 18 agentes regularán el tráfico y velarán por la seguridad en el Campo Santo. Los trabajadores del Hotel Plaza Galeano recogen firmas para que la corporación ferrolana apruebe el restablecimiento de los servicios básicos. Las firmas se emplearán en el Consejo de Ferrol. Con lo más destacado del día ponemos como siempre el punto y final de este tiempo de información. Pueden seguirnos a través de nuestra página web www.tvferrol.es. La información regresa mañana como siempre a las 9 en Canal 31. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!